¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Antes de Medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Casi me caigo, miren. Tengo tanto, pero tanto para analizar. Vamos a empezar rápido antes de que se desmadre todo. Oh, casi. Vamos a hacer varias reflexiones antes de arrancar. Viendo el video, que básicamente no necesita explicaciones. No aprendimos nada con lo de Fernando Baezosa, ¿no? Nada, nada, nada. Hablamos de los rugbyers, estigmatizamos gente, tincho, ¿no? Que era un tincho, el otro que era un negro de M. Ahora son mujeres. Y la verdad, ocurrió en Comodoro, Río Davi, en la madrugada del domingo pasado, en Chubut, estamos hablando del sábado, salió el sábado de la noche, la chica, un poquito más largo el nombre. Dos grupos y pelear. Mire la cantidad, la cadena de errores o la carrera de omisiones. Se comienzan a pelear dentro del boriche, en el baño, ¿no? Había un par de chicas, una de ellas estaba de novia con una taekwondista, que la taekwondista, prácticamente deformada, de 18 años, le dice, sos muy linda. Y la novia de la taekwondista se enojó. Y entonces, no vuelven a entrar acá al boriche, no entran nosotros, hacemos esto. Ustedes, si se quieren matar, se matan afuera. Total, después la justicia, capaz que nos mete en cara a nosotros, lógicamente, ¿no? Estoy hablando bien de barrio, porque lo que pasó es bien de corral. Bueno, salieron las 7, 26, 29, 18 años, no estamos hablando de nenas. La esperan, la agarran arteramente, la toman arteramente de atrás, por la campera y la tiran, mirá cómo queda tirada. Esto, que a las mujeres se acerca, le pega una patada en la cara, que le quiebra el tabique, le saca varias piezas dentales, la deja noqueada prácticamente, y en un momento, en un momento, se acerca una chica, de las que estaba en el grupo peleando, para tocar, ¿ves? Ahí, es como eso, che, nos mandamos una macana. Hasta el momento, ya nos hizo cargo, y por supuesto, los varones, tampoco, ¿eh? Ni se metieron. Había gente, las lesbianas, ¿eh? Y acá, taxeológica, queremos los argentinos. O sea, queremos esto, fantástico. Bueno, las muchachas se entretenen, ¿qué creen? Yo me tengo que reír, porque si no, me quedo en mi casa y me deprimo. No se deprimen. Es más, me vestí de Twitter y así levantamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un buen pelotazo. Mire lo que es esta joya. Ah, no, bueno, tanto no, es de Antonella para. My precious, dice. My precious. Ahí está, mire. El botín de Messi, de Lío. El nuevo botín va a ser presentado en el partido de eliminatorias. Las tres estrellas, obviamente, por la Copa del Mundo. Para Francia. El dorado, por haber sido campeones del mundo. Celeste y blanco por la bandera. El nuevo botín, la presentación oficial. Che, parece Batman. No, a mí me da hasta lástima usarlo. ¿Sí, no? No, es como que se le está. Es como cuando uno se compra unos zapatitos como los que tengo postados. Si el día quiere, en algún momento los muestra y mirá lo que son. Es una cosa increíble. Ah, por favor. Da como hasta miedo usarlos. Me da miedo como usarlos, pero mire lo que es esta bandera, este color, este precioso. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Usted quiere saber? Deme la mala noticia. Porque a lo mejor Galmarini tiene plata. Si estuviéramos... Y truchitos, ¿no? Bueno, pero a ver, unas buenas zapatitas, unas buenas zapatitas. Vamos a hablar de... A ver, estamos todos de acuerdo que con la inflación. Tarde en el Pretas. Dígame. ¿Dónde puedo conseguir los truchitos? Me encantaron. Y todavía no. Y sin tampones, ¿no? Hablando de lenguas bífidas, viperinas, complicadas, complicadas. Hablando de discursos vacuos. Este es Galmarini. Este es Galmarini, mirá. Fue a comprar unos... Fue a comprar camionetas. Claro, está terminando la gestión. Galmarini. Usted la tiene, la de Aiza, ¿no? La mujer de masa. Fue a comprar unas Kangoo. Lo vamos a decir, unas Renault Kangoo. Hice una licitación. Pero ¿sabés qué es la licitación? Había una concesionaria del Conurbano. ¿Sabés a cuánto está en valor de mercado una Kangoo? Compró como 42 y después otros camiones eléctricos. Están en 14 mil dólares. Mirá cuánto los compró. 42 mil. Malena, te estafaron. Te oí la cara. Pero no te dijo nadie. No te dijeron. Sevi que está vendiendo, hago el garage y conozco el precio de los autos. Pero ¿no te dijeron que te estaban cobrando como 30 lucas más? Verde. Si no hay lucas verdes. No hay plata verde. Complicado. Bueno, pero pará. Porque no hay mala... No, vos tenés que... No hay malintención. No seas mal pensado. Este invierno fue duro. Fue muy, muy duro. Y hubo una licitación en abril. Pero el Estado no es ocioso para nada. Entonces lo sapás que no querían... Pero vamos a comprar frazadas. Fue la gran... ¿Se acuerdan? Para las frazadas. En el... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿O quieres que te cuente la mía? La pre... O mala suerte. Todo depende de cómo se mire. A ver. Mendoza. Mi tierra... Uy, Dios. No, ¿en serio? Vamos de nuevo. Va, va. Porque es una sucesión de hechos catastróficos, pero que terminan bien. Una mujer. Estás como acá, ¿no? Mirá, Edda tranquila. No, pero no sé de nuevo. Vamos de nuevo. Pará, pará. Ponémelo de nuevo. Dile, te lo pido, por favor. De... Pum, pum. Abajo del camión. No me estoy riendo. El tipo está ileso. El hombre está ileso. No. No. Es una sucesión de hechos bochorrum, mirá. ¡Uno! Pará, y sale arrastrando. Eh, decir que el camionero de reflejos tremendos. La señora... No. Es el hombre más suertudo del mundo. No, no, no. ¿Cómo que no? Pero es el tipo con más suerte del mundo. El más... Sí, ¿cómo que no? Mire. No, no, no. Yo te digo al camionero, la agarro y a la mujer, la agarro de acá. Pero no, no tanta suerte como el que vimos en Mendoza. Gran premio de Cataluña. Uh. Quedó tirado. Mirá cómo lo pasará. Vé, ahí está, le pasó para arriba. Impactante, tremendo. El casco, ¿no? El casco, el casco. Bailemos, nos vamos extrañando a Freddie Mercury. Ay, que el mejor de los temas. Hoy hubiera cumplido 77 años el gran Freddy. ¿Vos te das cuenta? Tremendo. ¿Qué cosas le vamos a los chicos? Ayer fui... Voy a... Es la excusa, ¿no? El remedio. No sabían que era hoy, chicos, de 20 años. Gracias a Rapsodia OEMI, a la película, la gente empezó a conocer a este. Con una muy buena elección de nuestra producción. Esto, claro que sí. ¿Estuvo contigo? 12 años, ten una nena. ¿Te dejaron ir más? Freddie Mercury era el Queen, ¿no? En realidad.